Música Cuando estoy contigo crece mi esperanza Pasé a limitar el amor de mi alma Sin pensar en el tiempo dejo el aliento Que sea de mí si lo detengo Si tú estás contigo crece mi esperanza Y estando en tus brazos No hay nada que no hay que dar No hay nada que decir Si tú estás contigo crece mi esperanza Me muero de frío No hay cuando te amo Si te he saturado Quiero los sentidos No hay tanto que en verdad No hay nada que fingir Mi amor es mí No hay nada que fingir No hay nada que fingir No hay nada que fingir Que es mi playa de luz A cada mañana Y sin pensar en el tiempo dejo el aliento Que será de mí si no te digo Si tú estás contigo crece mi esperanza Si tú estás contigo crece mi esperanza No hay nada que fingir 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 Si no estás contigo crece mi esperanza No hay nada que fingir No hay nada que decir Si no estás conmigo No hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si no estás conmigo No hay tanto que inventar No hay nada que fingir Enamoré de ti Enamoré de ti Enamoré de ti